Conocerás al hombre de tu vida. El lunes me pongo a dieta. ¡Es lo nuevo! El lunes me pongo a dieta. Mejor no te pongas a dieta. Cuídate todos los días con Vitalina Cero Plus. Ahora con más calcio, proteínas y es el único con cinco vitaminas. Cuídate sin ponerte a dieta. Vitalina Cero Plus. ¡Dano!